Munícipes de Osto se quejan este martes por la contaminación de los ríos Semí y Nígua del referido municipio. De acuerdo con sus declaraciones, moradores corren el riesgo de contraer enfermedades, por lo que solicitan la intervención de las autoridades. Fíjate, los ríos de nosotros, tanto el río Semí como el río Nígua, que son los que pasan por el centro de la población de nuestro municipio de Osto, están grandemente contaminados por las aguas residuales de nuestro vecino municipio de Castillo. Todas las aguas residuales caen en el río Semí y principalmente en el río Nígua, donde la gente utiliza esas aguas para bañarse, corriendo el riesgo de enfermarse, gastroenteritis, problema de la piel, un sinnúmero de enfermedades, hasta el cólera se coge por la contaminación de las heces fecales. De acuerdo con el denunciante, la problemática es una realidad que les afecta desde hace más de 10 años atrás, pero la misma continúa en aumento. Joanny Cordero, NTN, su noticiero regional. No, no, no.